Toño, ¿tú no crees que deberías darle permiso a Maco para que se case con Gregoria? Yoranda, es que ese mequetrefe ni siquiera se ha divorciado. Por donde se le mire es una irresponsabilidad. No sé, pero si se pudiera, mi amor. A lo mejor, bueno, sí, tú deberías dejarlo, ser felices, vivir esa ilusión. No sé, a lo mejor eso no se da. Pero, pero, no va a quedar por ti. Nadie va a decir que tú no le diste la oportunidad de ser feliz. Y además así Gregoria no te acusaría, no te culparía. Yoranda, por favor, Yoranda, no es por terquedad mía. No, no es porque esté ciego. No, por favor, Yoranda, no. Ella es una niña, mentalmente es una niña, un ser humano muy especial. ¿Cómo se va a estar casando, chica? Bueno, pero en esta casa, empezando por Pía, siempre hemos sido partidarios de que ella viva una vida normal. De que se le trate como una persona normal. Y ella lo ha hecho. Nunca te ha defraudado. Claro, porque nunca salió de nuestro caparazón, por eso. Ay, Estaleta, ayer, por más que tratemos de prevenir a nuestros hijos, ellos siempre van a hacer su propia vida, equivocada o no. Ay, Yoranda, por Dios, un matrimonio no es una casa de muñecas. Y Goyita no podría sobrellevarlo, es tan simple como eso, ¿ah? Ella no es una persona normal. Y no se casa, no se casa, no, no, no se no. Déjala vivir, Toño, déjala vivir. Es tu hija. A lo mejor le estás quitando la única oportunidad que tiene en esta vida de ser feliz. Toño, deja al menos que alguno de tus hijos una vez en esta vida elija cómo encontrar su felicidad. Eh, buenas. Buenas. ¿Y la paciente que estaba aquí? Es que venimos a suministrarle un medicamento y tal. ¿Qué medicamento le iban a administrar? Un enema. Pero si esa paciente no... Un momento, ¿qué está pasando aquí? ¡Mira! ¡Ah! ¡Eh, Juan, devuelve a mi paluca! ¿Qué pasó? ¡Para! ¿Qué pasó? Tú eres Anastasia, ¿no? No. Yo soy Anastasia. Ella es Catalina. Ah, ustedes son trillizas. Ustedes son las hermanas de Alexandra. Eso es correcto, mi pana. Y ahora mismo me va diciendo dónde está mi hermana, para dónde se la llevaron y dónde está. ¡Habla de una! Qué bueno que estamos todos. Si aclaramos de una vez toda la verdad. Lo tengo. Ya sé lo que significa se ove. Y esto me confirma un dato más. El monje es un hombre. Vamos a aclarar los entuertos de una vez. Sin más excusas ni retrasos. Hablemos con la verdad. Eh, bueno, yo mejor me voy. Bueno, no. Usted no se va para ningún lado. Está aquí. Papá, dime frente a Violeta lo que me contaste. Dime si es verdad. Y por favor te pido que seas sincero, ¿eh? Vamos a acabar con esta pesadilla de una vez. Por eso vine, hijo. Esa es la verdad. Tú sabes muy bien que yo... todo esto lo hago por tu felicidad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Si tú eres un piazo de mentira con dos patas. Ajá, ¿cuál es tu nueva trampa? Habla. Mi padre me confirmó que el hijo que llevas en tu vientre no es mío, sino él. De todas tus marramusias, esta es la peor. ¿Cómo pudiste, chico? Violeta, por Dios, contrólate, ¿sí? Pues no, chico, pues no. Porque ella tiene toda la razón, vale. Este tipo no está diciendo la verdad. Tu papá te está cayendo a muelas otra vez. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que no me está diciendo la verdad? ¿Y entonces, mi pana? Me va soltando lo que se llama allá donde está mi hermana Alexandra. Porque Anastasia vino a visitarla ayer y la vio. ¿Dónde está y qué hicieron con ella? Echen para afuera ya, pues. Muchas gracias por respetar nuestro acuerdo, Anastasia. Ahora esta malandra lo va a complicar absolutamente todo. ¿Qué malandra, mi pana? ¿Qué vamos a hablar? No, León. No, yo... Yo hablé con Catalina porque ella también tiene el derecho a saber de Alexandra. Nosotras tres somos hermanas, chico. Las tres somos una sola. Alexandra fue muy clara en ese sentido. Ella no quería ver a sus hermanas. Mira, mi pana. Eso es mentira, doctorita. Alexandra no pudo haber dicho eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ella es nuestra hermana. ¿Cómo es eso que no quería ver, Noah? ¿Por qué? Porque ella no está preparada para eso. Ella todavía no está lista aún. Alexandra, estando aquí te vas a recuperar pronto. Por eso te traje para acá. Porque en la tranquilidad de esta casa te vas a sentir mejor. Pero yo... Yo igual tengo miedo, Ovidio. No. No tienes por qué sentir miedo. Tú no vas a estar sola, Alexandra. En cualquier momento viene para acá Marlene y se va a quedar aquí contigo. Y entre los dos te vamos a cuidar. Te vamos a poner más bonita de lo que tú eras antes. Y cuando todo el mundo te vea, se van a quedar locos. Pero yo quería que Aureliano me viera así. Destruida. Sí. Sí, lo sé y te entiendo. Porque yo también he sentido esa rabia. Pero tenemos que andar con cuidado. Y con pasos seguros. Yo te diré cuándo y cómo ver a cada uno de los miembros de esta familia. A que seré yo quien te diga cómo va a ser el gran regreso de Alexandra. Ya verás. Haremos que todo el mundo hable de ti. Yo le dije a Anastasia que Alexandra estaba aquí porque... ...me parte el alma ver lo que esta mujer ha sufrido buscando a su hermana, doctora. Y la verdad es que me parecía obsceno verla en ese estado y no decirle nada. Pero usted debía respetar la decisión de la paciente, doctor. Sí, lo sé. Eso es cierto. Pero admito que me dejé llevar por el afecto que le tengo a Anastasia. Bueno, pensé mucho más en ella que en la misma paciente. Lo reconozco. Pero no me arrepiento. No me arrepiento y estoy dispuesto a afrontar todas las consecuencias. Ay, tan bello, León. Bueno, yo... Yo la verdad es que confieso que... ...que me equivoqué contigo. Viste, Catalina, que León no es ninguna la gente. No juegue, chico. No digo San Onofre, no digo San Benito. Ahora lo que hay es... ...es San León para lo que salga. Bueno, mi pana. La verdad es que yo pensaba que tú eras más hediondo que Sabañón Añejo. Pero no, que va. En este instante te acabas de ganar burda de puntos conmigo. Dígalo ahí. Vamos a comportarnos como personas razonables que somos, ¿sí? Vamos a resolverlo de la manera menos traumática posible. Pues no, yo grito, grito y grito porque me da la gana. Grito porque no te soporto. Grito porque mi vida es un infierno desde que ella apareció en mi vida. Y grito porque a raíz de ese matrimonio mi vida es un tormento. Grito y grito porque me quiero aprender contigo y... Pienso caer en tus provocaciones, papá. A ver, dime tú entonces. ¿Quién está diciendo la verdad, Violeta? ¿A quién le creo? ¿Qué es lo que está pasando? Dile, 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 dile. Te vas a atrever, Violeta. Anda, dile. Dile que ese hijo que abortaste es mío. Sí. Tu mujercita abortó a tu hermanito. No, 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 no.